¿Cómo crees tú que ha sido el gobierno respecto a las demandas de la clase artística, por decirme, de la clase política, la clase artística, cultural? Hay mucho por hacer, mucho que se espera que se haga, y muchas quejas también, pero también supongo que algo se habrá avanzado, ¿no? ¿Cuál es tu balance? Yo te diría que hay avances y retrocesos, yo creo que se han hecho algunas cosas, pero falta mucho por hacer. ¿En qué hay retrocesos? O sea, yo te diría que, no sé, yo sentí que hubo, en el gobierno de Ricardo Lagos, hubo más, a ver, más tratamiento hacia la cultura, yo sentí que estábamos más cerca. Ahora como que nos hemos alejado un poco, se han hecho algunas cosas que son importantes. ¿Pero y eso que la mini tres actrices? Sí, no, no, si eso, evidentemente que no hay problema en eso, digamos, de que sea actriz, pero yo siento que ha faltado como una impronta de poder meterse más en los problemas de los artistas, de los teatreros. O sea, hoy día, por ejemplo, todo el tema de la Miriam Palacio, que es un tema que ya es recurrente, el Alzheimer de la Miriam Palacio, que está metida, digamos, en un lugar en donde no tiene plata, etcétera, que es un tema recurrente en general para los artistas, y no se le ha podido dar una solución, una solución, digamos. Pero cuando yo te hacía referencia a que la ministra es actriz, ya sé que no hay problema que sea actriz, me refiero a que siendo la ministra de Cultura una actriz, uno podría pensar que al contrario, que se avanza más, que se hace más. ¿En teatro? ¿En cultura, en general? En cultura, en general. Sí, pero yo te diría que ha habido menos visualización hacia el tema de la cultura. Quizás se han hecho algunas cosas, pero yo siento que faltan. O sea, nosotros, yo estoy presidiendo la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados ahora, y estamos proponiendo un par de leyes interesantes. Yo voy a proponer un tema respecto, por ejemplo, a esto de la Miriam Palacio, o sea, de lo que ocurre con los artistas una vez que ya no pueden seguir trabajando, ¿no? Porque uno trabaja con su cuerpo, y qué es lo que ocurre después. Entonces, yo siento que ahí nos ha faltado. Hay una ley de propiedad intelectual que se está trabajando, que nosotros la trabajamos, pero tuvimos muchas diferencias con el gobierno, con la ministra, en el sentido de que, ¿quién es finalmente el que va a manejar el tema de la propiedad intelectual? Y diferencias profundas que a veces yo no las entiendo mucho de parte de una ministra que es actriz, digamos, de entregarle el manejo de la propiedad intelectual a las productoras en vez de a los propios actores. Cómo, por ejemplo, transar algo que es intransable, el derecho que un actor o una actriz o un artista en general tiene a que le paguen sus repeticiones, o el derecho, digamos, a la propiedad intelectual. Fíjate que lo estaban transando en el Senado, estaban transando de que no, que uno podría llegar a firmar un papel en donde uno diga, ¿saben qué? Voy a ceder mis derechos. Eso es incomprensible, a mí esas cosas no me gustan.